¿Cuál es la mejor manera de hacer marketing de afiliado? Preguntan. ¡Qué interesante! Sí que es verdad que en el 2020 hubo un auge bastante del marketing de afiliación por la sencilla razón de que muchas personas se vieron sin empleo, no querían tener, vamos a decir, el stock de tener productos que tener que asumir un riesgo para revenderlo, pero tampoco querían crear productos propios ellos digitales, ¿no? Así que bueno, lo que fue el dropshipping y el marketing de afiliados yo creo que ganó bastante tracción en el 2020, a pesar de que existen hace muchísimos años. La ventaja del marketing de afiliado es que es como un triple win-win, o sea, un triple ganar-ganar, porque gana el afiliado, gana un comerciante y gana el cliente. Y eso se viene haciendo hace muchísimo tiempo gracias al poder de las recomendaciones que nosotros podamos hacer, pues hacemos que una persona que nos conoce a nosotros, que confíe en nosotros o que generó confianza viendo un anuncios en nosotros, compre otra marca que nosotros estamos recomendando, ¿no? Entonces, lo primero es que para que el marketing de afiliado funcione, aquí tienes que pensar un poco cómo hacen en Network Marketing. Las personas que entran en Network Marketing, lo primero que le dicen es, oye, tú tienes que consumir los productos. Si tú no lo consumes, o sea, ¿cómo lo vas a poder vender? Entonces, esto es igual para el marketing de afiliado. Tú no puedes, a mí me escriben todos los días, Vilma, dime, ¿tienes afiliación para tu producto? Y yo, ah, y entonces yo soy un poco, ya tú sabes. Y yo, ah, sí, claro, cuéntame, ¿qué producto mío has comprado? No, ninguno, solo quiero ser afiliado. Y es como que, o sea, tú solamente quieres ganar dinero, o sea, automáticamente. Es muy complicado, o sea, tú tienes que conocer la industria, tienes que conocer el producto, tú tienes que comprarlo. O sea, a mí hay gente que me está haciendo una propuesta para un tema de un servicio. O sea, hubo una vez un gran amigo, bueno, ya no lo puedo conocer, amigo, que vino a decirme que quería hacer un negocio conmigo y proponiéndome. Y era como, no, porque yo quiero que esta formación que tú tengas, tú la de ahí cojas y nos montes un programa. Y fue como que uno de mis directivos le dijo, pero tú lo compraste el programa, ¿no? Por lo menos para... No, yo no lo he comprado. O sea, tú quieres hacer negocio con nosotros a través del programa y ni siquiera lo he comprado. O sea, es como que es un poco ilógico. Entonces, necesitas realmente ser conocedor del producto, del servicio que vas a vender, que normalmente son productos digitales o productos físicos. Tienes que analizar muy bien las reglas, cuáles son las prohibiciones, las limitaciones que tú tienes. Tienes que entender que la afiliación está prohibida como tal a través de publicidad de forma directa, con lo cual tienes que generar una base de datos, tienes que hacer funnels, embudos, tienes que buscar formas también creativas de poderlo vender, tener una comunidad, como por ejemplo, haces una comunidad en alguna red social, que es crear una base de prospectos a la que tú vas alimentando. Y claro, una vez que tienes la comunidad, es muy fácil buscar los productos. A mí también me escriben, ¿Vilma, mira, quieres venir a...? Que esa es otra que también, o sea, me parece muy cara. Oye, Vilma, te invito a mi comunidad, tengo miles de personas, ven, te da una conferencia. Y yo, sí, claro, pero tú sabes que eso tiene un coste. No, 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 ven a vender. Y es como, en mi caso no es mi modelo. O sea, yo cobro por una conferencia. A mí me cuesta mucho trabajo hacer todo eso. Para mí es una línea de negocio. No, a cambio de que vayamos a vender. No, no es mi caso, pero para algunas personas sí lo es. Otra persona me dice, mira, queremos revender. No. Marketing de afiliación, al final, yo lo dejo hacer a mis alumnos, mis alumnos que ya han probado. Si tú vas a comprar el curso de más contenido, tú puedes referir el curso de más contenido. Para mí es la forma como que me siento cómoda de poder hacerlo. Inclusive estamos esperando una cotización de alguien que es muy bueno para hacer ya como una estrategia bien grande a través de la escuela de todos los alumnos. Entonces, lo primero, ya sabes, tienes que ser, o sea, consumidor de ese producto para entenderlo. Dos, tienes que tener una audiencia a la que tú lo puedas vender. O sea, créate una comunidad. Yo sé que te dirán algunos gurú, no, tú puedes ser afiliado de lo que sea. Simplemente ponle anuncios a todo eso. Pero entonces aquí hablemos de algunas habilidades que tú vas a necesitar. Copywriting, saber escribir sobre el producto para que, claro, porque tú ten en cuenta que tú compites con la publicidad del propio comerciante. ¿Y por qué te van a comprar a ti y no al comerciante? Porque tú puedes, a través de creatividades, de una forma creativa, de una forma más educativa, de una forma persuasiva, escribiendo buenos textos, tú puedes atraer la atención de las personas. Entonces, hoy en día, un buen afiliado es una persona que o bien controla de SEO para posicionar artículos en buscadores o vídeos en YouTube y así hacer que, bueno, pues el contenido esté en la primera página y sus enlaces sean los que cliquen para poder comprar. Una técnica muy famosa de marketing de afiliado es review, reseña, testimonio del curso de tal y lo hacen los afiliados para posicionarse y cuentan su opinión genuina. Y así luego tú compras a través de su enlace y se llevan. Hay veces también que los afiliados lo que suelen tener también son bonus e incentivos para que las personas quieran comprar a través de ellos. Y esto es muy común. Cuando las pocas veces que yo he sido afiliada de algunos colegas de la industria, pues yo he dado un bonus mío exclusivo a cambio de que lo compren por mi lado. Y eso también puede funcionar muy bien. Ahora, también hay una cosa que te recomiendo mucho mirar y es cuando eres afiliado, tienes que analizar qué tipo de política tenemos de la primera cookie, de la última, porque así tú vas a saber qué tantos esfuerzos tienes que hacer. Tienes que saber si te va a convenir. Tienes que también tener un presupuesto para tú movilizar. Porque claro, todo el mundo te dice, no, marketing de afiliación y le vas a meter ads y le vas a meter 100 dólares y te vas a ganar miles. Y le dices, bueno, espérate, o sea, tú le metes 100 dólares en ads a un producto que no es tuyo, con lo cual el comerciante te va a dar una comisión, vamos a decir un 30, 40% te va a dar. Entonces tú, nada más te van a dar eso, tienes que restar el tema del coste de ads, tienes que restar las horas, o sea, tienes que hacer un buen análisis. Yo, si tú te vas a dedicar de forma profesional, creo que puede ser algo muy, muy cool. Y conozco empresas y personas que se dedican a ello y le va muy bien. Pero quiero mostrarte la otra cara también, porque yo misma con mis comunidades grandes he recomendado otros productos de mis amigos y aún así que sí, me gané 10 mil dólares, 8 mil, 7 mil en una afiliación, pero, o sea, mandando e-mails y anunciándole en mis redes, o sea, con una comunidad grande. Lo que te quiero decir que todo lleva un esfuerzo, ¿ok? Así que ser afiliado, al igual que tener tu propio producto o al igual que hacer drug shipping o al igual que estar en network marketing, que los productos no los alojas tú, pero tú solamente los comercializas o creas equipos, o sea, todo requiere un esfuerzo. Que sí se puede, que es interesante, que es una de las nuevas profesiones de este siglo. Sí, por supuesto, pero simplemente quería darte los pros y los contras para que los tuvieras en cuenta. ¡Suscríbete al canal!